Casa llena y están con nosotros directamente de Por Salvatierra AC, viene Alejandra Ramírez y Rolando López, a quienes les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Toño. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlos aquí, bueno, estamos a dos pasitos de Salvatierra, no es nada largo. Sí, realmente pues somos vecinos muy cercanos y venimos a hacerles una invitación para que todo el público que nos esté escuchando participen en nuestro primer festival gastronómico artesanal Saborea Salvatierra, que se llevará a cabo el 29 de junio, este próximo domingo ya, a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde pues tenemos muchas cosas que ofrecerles. Aquí Rolando va a empezar a compartir un poquito de todo lo que tenemos para todos los que asistan a este evento. De hecho, se antoja, te interrumpo, porque así como saborea Salvatierra, no, bueno, yo ya estoy como creando la imaginación. Por favor, cuéntanos todo, Banco. Claro que sí, por ahí, somos una asociación civil, donde la conformamos, hasta ahorita somos 20 comerciantes. En Salvatierra ya somos restauranteros, cafeteros, hoteleros y diferente comercio establecido de la ciudad. Es el primer proyecto que tenemos, es muy ambicioso, los esperamos para ese día, tenemos empezando, pues yo creo que coincide con lo del partido de la selección, pues vamos a apoyarla de entrada, vamos a tener pantallas gigantes en toda la hacienda para poderlo transmitir y tenemos por ahí una gran sorpresa en el medio tiempo, se rifará y se entregará una pantalla de LED para el ganador, para los que estén viendo el partido. En el medio tiempo se rifará de entrada una pantalla. Oye, y esto se escucha excelente porque van a compaginar pues lo que está ahorita la fiebre mundialera con la gastronomía y las artesanales de Salvatierra, ¿dónde va a ser y cómo está la entrada? ¿Qué hay que hacer para llegar ahí con ustedes? Ok, está en la página de Salvatierra, por ahí tenemos el mapa, todos lo pueden checar ahí en Face. Además de lo del partido, vas a poder saborear de mucha gastronomía, bebidas, y tenemos un pabellón artesanal con varios artesanos, tanto de Tarimoro, que son nuestros vecinos de Uribeo y talento local. Muy bien, y dentro de la gastronomía que podemos disfrutar, ¿qué es lo que a ustedes más les gusta ahí de Salvatierra? Que nos recomiendan, si van al festival no dejen de probar, ¿cuáles platillos? Claro, pues vamos a tener bastante gama de platillos especiales, este tanto de que nos ofrecen sus especialidades, los restaurantes que van a participar, así como comida típica de la región. Vamos a tener por ahí chamorros, vamos a tener arrachera preparada aquí especialmente por Rolando, vamos a tener paella, entre otros platillos de los restauranteros, y como comida típica de Salvatierra, contamos con el rico mole, con unos tamales de cacahuate salado y dulce, tenemos un premio que ahora con el nombramiento que se le ha dado a Salvatierra de Pueblo Mágico, bueno, se hizo un concurso a nivel estado y Salvatierra ocupó el primer lugar con el dulce de los prestiños, que es un dulce muy típico de ahí, y que es exquisito, ganó el primer lugar por eso, pues vamos a tener a la ganadora preparándonos ese suculento platillo, entre muchas otras cosas más. Oye, y si adelantamos el festival para ahorita, porque ya me antojaste a mí, con todo gusto te podemos mandar pedir directamente del diezmo en Salvatierra. ¿Me llevan ahorita con ustedes? Es verdad que sí, están cordialmente invitados a comer. Bueno, a mí me encanta la música, y estoy viendo que tienen buenas sorpresitas musicales de talento de Salvatierra, cuéntenos secretitos. Por ahí tenemos un violinista salvaterrense que va a estar ahí amenizando, también tenemos un saxofonista que va a deleitar con sus piezas, y vamos a tener un grupo muy famoso ahorita en Salvatierra que se llama Acoustic Duet, y ellos tocan un poquito de todo, especializados en trova, van a estar ahí con nosotros, y para el cierre del evento vamos a tener a una banda a nivel internacional, una banda argentina de blues y jazz, que van a estar cerrando el evento. Ellos son patrocinados por Salva Blues, que es un evento que también se viene realizando año con año en Salvatierra, que ahorita ellos tendrán su escenario en el mes de agosto, pero quisieron apoyar el evento de gastronómico y artesanal, y van a estar una banda argentina cerrando el evento. Entonces, como ven, pues hay bastantes actividades, también tendremos para los niños algunas otras actividades, el trenecito, tendremos la participación de los charros, con una muestra de todo su espectáculo de ecuestre que hacen las escaramuzas, y vamos a tener también algo muy típico en la hacienda, que es el recorrido de leyendas, unos chicos caracterizados que andan por una casona hermosa que está en la hacienda, y que ellos van ahí a presentarnos ese recorrido de leyendas, que de verdad sabemos que les va a encantar. Está más que excelente. Y además en la hacienda de San José del Carmen, bueno, es un espacio fantástico, no me dejarás mentir, Rolando, yo estaba acordándome que por ahí hace unos años fuimos a grabar una película, es un espacio que queda ad hoc para este evento. Claro que sí, es un panorama espectacular, tiene muchas vistas, de hecho hay muchos lugares que la verdad ni nosotros mismos lo conocemos, lo queremos dar a conocer, Salvatierra realmente tiene mucho que explotar, y lo que pretende esta asociación es dar a conocer todo lo que cuenta Salvatierra, porque tenemos mucho, tenemos mucha historia, mucha historia. Además, bueno, todo lo que… Y nieves deliciosas. Oye, sí, las nieves, empezaba pensando en eso, ¿eh? Aparte, bueno, es todo de excelente calidad, y por una cuota de recuperación que la verdad no es nada. Diez pesitos solamente por persona, niños menores de seis años no pagan, entonces realmente van a tener de todo en todo el día, van a poder comer, disfrutar, estacionamiento gratis, diversión para los niños, jóvenes van a estar motociclistas, y también algo que tenemos en la hacienda, acaba de filmarse la película Huérfanos, la vida de Ocampo, en esa hacienda, entonces también van a poder estar ahí donde se presentó, donde se grabó esa película. Ya está anunciándose en los cines. Exacto, ya está en cartelera en algunos lugares y próximamente a nivel yo creo nacional. Entonces, pues como ven, lo que estamos ofreciendo a todos los invitados, turistas, vecinos que asistan al evento y compartan, pues, este evento que estamos haciendo para todos. Y está completísimo, además, como dices, bueno, es día del partido, todos en familia, podemos hacer todo a la vez, bueno, disfrutando de un súper evento, bueno, en Salvatierra. A dos pasitos llévame ya. Claro que sí, cordialmente invitados. Antonio seguro va a estar ahí, porque le dicen comida. Y bueno, él no para. Con muchísimo gusto. Reiteramos la invitación. Por favor. Están todos cordialmente invitados, ahí los esperamos, queremos verlos ahí con nosotros, que disfruten de todo esto. Y no será el único evento. La asociación tiene programado realizar otros eventos en otros lugares que sabemos que van a ser de su agrado y ofreciendo lo mejor para todos. Perfectísimo. Y aquí tienen su casa. Claro. Nos encanta que las asociaciones civiles vengan, inviten y que la gente acuda, pues, a estos eventos que tanta falta nos hacen para fomentar lo que es la identidad. ¿Quiénes somos? Para saber hacia dónde vamos. El domingo 29 de junio ya tiene algo que hacer. Vámonos todos a Salvatierra, que va a ser un día fantástico. La vamos a pasar muy bien ahí, Rolando. Perfecto. Pues agradecemos la invitación que nos han hecho y, primero Dios, los esperamos el domingo próximo 29 a apoyar a México y a apoyar a Salvatierra y por Salvatierra, sí. Por Salvatierra, sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, Tocaya. Bueno, los esperamos pronto, pero nos vemos el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Y vámonos a un corte, porque todavía tenemos muchísimo más aquí en su programa Consentido. Tarde Café de Tésela. Vámonos.